¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo, bueno, hoy vamos a tener una resubida, ayer hice un directazo, ya sabéis que si no me seguís, seguidme en Twitch, ahí hago directos casi todos, por no decir todos, últimamente estoy haciendo todos los días directos, y bueno, le di muchísimo, me compré el PES, que está en oferta, si sois de Europa lo tenéis a 20€ el juego completo y tal, pero bueno, el modo Ultimate que tienen es gratis. Y hicimos un ritual para que me saliera Cristiano, que bueno, ya lo veréis ahora en el directo lo que hice para que me saliera Cristiano, la verdad, que una tontería, pero eh, salió, ahí está el Super Pago Benin. Los que no os interesa el PES, hoy es día de San Valentín, EA todavía no ha confirmado, cuando estoy grabando esto, que es, bueno, ya día 14, pero que son las 4 de la mañana, o sea, todavía no han confirmado nada de lo que van a sacar hoy, así que hoy muy atentos todos al FIFA, porque es día de San Valentín, sacarán nuevos SBCs, sacarán nuevos sobres, y seguramente saquen algo así, porque ya sabéis que estos días, pues, siempre sacan algo especial, así que bueno, igual sacan una equipación, o yo que sé, algo van a sacar seguro, así que todos muy atentos chicos, porque siempre pondré las cosas en Twitter, si no me seguís en Twitter es muy importante, porque ahí siempre os pongo cuando sale algo nuevo, para que os, para que corráis y, y compráis las cosas antes de que suban y, y demás, ahí siempre aviso primero, y luego ya sabéis que os subo el vídeo. También, bueno, los que no interese el PES, pues, va a ser de, va a ser de PES donde un pedazo de directazo, muchas risas y, y del Paco Benin. Si os interesa el PES, lo que he hecho con el PES es meterle las licencias, ¿qué significa esto? Porque el PES es un juego que te viene, pues, sin los equipos originales, es una puta mierda eso, así que, le he metido las licencias y tiene hasta la liga de China, o sea, tiene hasta los cracks con Jackson Martínez, tiene los equipos de China, con esos cracks, con los entrenadores, con los estadios de todos los equipos y tal, una auténtica pasada, y si queréis ver cómo se hace, cómo se meten las licencias, porque eso tienes que meterlo tú, voy a dejaros en link del canal secundario, que lo tenéis en la descripción, y ahí en ese canal secundario es donde voy a subir a partir de ahora, pues, algo de PES cuando le dé o resuba algo de un directo, ahí es donde lo voy a dejar, también, donde hago los directos que es Twitch, también lo tenéis en la descripción, y ya sabéis que tenéis la página de monedas de FIFA en la descripción, donde podéis comprar FIFA, points, monedas y todo baratísimo, código de busconto y todo en la descripción, y ahora os dejo ya con la mejor parte del directo donde nos sale Ronaldo, y unas cuantas cosas más, tres totis, cuidado, chavales. Vamos a ver si nos da suerte, para que nos salga Ronaldo, que somos portugueses, tío, somos portugueles, somos de, somos de nada, somos muy de nada, y somos de la Oliga de Portugal, hostia, tío, que no están, es verdad, del Sporting Portugal, que era donde estaba Cristiano, somos del Sporting de Portugal, sí, sí, desde pequeñitos, desde pequeñitos, que es obligatoriamente de oro, no hay bolas negras ni hostias, así que es de oro sí o sí, y aquí nos puede salir nuestro primer jugador y decente, esperemos que no se haya medio campista, que para algo me cogí un MC, porque no salen casi MCs. Oh, dir quit, bueno, pero no te pares en la, párate en la de oro, por lo menos, jove, que eres tú que portero de mierda, Sosa, de Uruguay, mira, no tiene equipo, ¿solo hay plata aquí en defensa? ¡Eh! ¡Pero párate en el oro! ¡Pero, qué manía, tío! Me tengo una mala suerte con las putas bolas, tío, bueno, ande el capa, ¿eh? Nada, no funciona, tío, esto es una mierda, mi suerte con esto es una puta mierda, tío, ¿quién es este, tío? Pedro Mosquera, bueno, ¡eh! ¡Oro, oro, 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 oro! Vale, oro, 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 oro delantero, ¿eh? Salvo uno bueno, va, mira, las botas son la pasada, ¿eh? ¿Quién es este? ¡Son! Heuminson, 80 de media, cuidado, cuidado Heuminson, la velocidad y el tiro de este hombre, ¿Dónde pasa otra vez? ¡Y encima me sale el plata! ¡Pero por qué tengo yo esta mala suerte, por Dios! ¿Qué delantero es ese? A ver... ¿Quién es? ¡Oh, ya hago falque! ¡Párcel de oro! Vale, de oro, Barça de oro, ¿eh? Jugador del Barça asegurado, de oro Las botas molas, ¡ah, te despejen! Ya tenemos más portero ¡Eh! ¡Vola negra, vola negra, vola negra! ¡Vola negra! ¡Vola negra! ¡Vola negra! ¡Vola negra! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Piqué, qué piso! ¡Siempre me sale el puto Piqué! Me saldrá una de plata, ¿eh? Pero mira cuántas bolas negras hay ¡Vola negra, vola negra! ¡Dos seguidas! ¡Dos seguidas! ¡Dos bolas negras seguidas, amigos! Mismas botas de Piqué, pero no puede ser Piqué ¿Quién es? ¡Ronaldo! 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 ¡He lo dicho! ¡He lo dicho! ¡Lo dije! ¡Es la clave! ¡Es la clave! ¡Es la clave! ¡Es la clave! ¡Ponerse! ¡Ponerse! ¡Ponerse en este equipo, tío! ¡Ay! ¿Dónde se fueron ahí las bolas negras? ¡Y encima no es ni oro! ¡Ay! ¡Qué mala suerte en esta! A ver, ¿quién es? ¡Qué pelos son esos! ¿Quién es este, tío? No lo conozco ¡Hostia, el Nenny! ¿El del Arsenal? El Nenny... ¡Ah! Bueno, oro A ver... ¿Votas otra vez Nike? ¿Quién es este? ¡Luisao! ¡Luis bufón! ¿Quién es este? ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Iniestita! Bueno, 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 qué equipazo tenemos Bueno, 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 qué equipazo tenemos, chaval Y por cierto, chicos Que sé que me lo vais a decir Ahí que estáis al tanto Que yo lo sé Que ya me apiqué pesado Porque me hice tres pack openings en total Voy a seguir haciéndome pack openings y tal Que ahora como dan totis gratis Solo por meterte ahí en el PES y tal Pues en los dos anteriores pack openings Que este fue el tercero Me salió piqué las dos veces Por eso hoy le llamo pesado a piqué Porque tres pack openings tres veces me salió piqué No por nada No porque me caiga mal ni nada, chicos Que ya os veo ahí saltar ahí a la defensiva Bueno, si os mola esto, ya sabéis, chicos Voy a subiros el tutorial de cómo se meten las licencias Y que salgan los equipos 100% reales Incluso la liga china con los entrenadores y todo Vamos a tener todísimo, todísimo, todísimo Lo voy a subir al canal secundario Así que tenéis ahí en la descripción el canal secundario Y ahí subiré el tutorial Y si queréis ver PES y demás Pues lo voy a dejar todo en los directos aquí en Twitch Así que si no me seguís en Twitch No sé yo qué hacéis, eh, chicos Dejar vuestro like si os gusta esto Y tranquilos que no voy a subir más a este canal Solo era para avisaros Este canal no voy a subir más PES Así que tranquilos Los que seáis más de FIFA Que yo también soy más de FIFA Que me gusta mucho más el FIFA Que esto no significa que tío Te has cambiado al PES Porque no sé qué No, tranquilidad Amigos Que solo es que ayer Pues le estuve dando todo el rato al PES No sabía qué subir hoy Hasta que salga algo nuevo de San Valentín Y también lo subiré Y pues hasta ese momento Pues podéis disfrutar De este vídeo de PES Espero que todo se haya resuelto Chicos En vuestras cabezas Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha molado esto Dejar vuestro like Y decirme qué opináis En los comentarios sobre esto Si queréis ver más PES de mi canal Pues suscribiros al canal secundario Chavales Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!